Ahí sí nos dicen, no, nomás lo que les conviene a los güeyes. Vean, amigos, a la señora ministrita. Andan haciendo una campaña. Fíjense, andan lanzados los güeyes, ¿eh? Se anda revelando la norma piña. Lanza. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Campaña, cien sentencias de la corte que hacen justicia. Ahora sí nos están restregando en nuestras caritas lo que han hecho. La justicia que han hecho. Pero en sus cien sentencias de la corte, no salió la que no ha sido sentencia de Vallarta. Porque no lo han sentenciado. Después de más de quince años. Pero entonces se pusieron a promocionar en el Twitter cien sentencias de la corte. ¡Ay, qué chuchos de veras! Para que veamos nosotros sus cien sentencias prontas y expeditas. Y digamos, no, señor presidente López Obrador, no hay que aplicarles a estos señores ministros el plan C. Hay que perdonárselas. Pues no ven ustedes que miren cien sentencias de la corte rápidas y expeditas. ¡Ay, sí! Fíjense, en el marco de la discusión sobre la reforma al poder judicial de la federación y los cuestionamientos a la impartición de justicia en México, los chuchos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzaron la campaña Cien Sentencias de la Corte que hacen justicia a las personas mexicanas. A través de las redes sociales de la corte y con el hashtag cien sentencias, la campaña busca resaltar resoluciones dictadas por los ministros de la corte en el pleno y en la primera y segunda sala. ¿Cómo verán los chuchos? ¡Andan activos, eh! De verdad, amigos, que andan activos estos sinvergüenzas. No tienen abuela, en serio. Vean, aquí están, la Suprema Corte. Y están sacando, pues, por ejemplo, aquí sacan una. En el caso de una niña que sufrió un accidente y por falta de insumos en el hospital público, perdió la vista en un ojo. La corte protegió el derecho a la reparación integral del daño. ¿Cómo ven? Echamos la culpa al Seguro Social. De que una niña sufrió un accidente y que no había insumos en el hospital público y que los señores chuchos de la Suprema Corte abogaron por ella, ¿no? Bueno, y aquí nos están cantando los imbéciles lo que han estado haciendo. Aquí está, miren. Inicia la campaña a cien sentencias de la corte que hacen justicia a personas mexicanas. Conoce de forma sencilla algunas sentencias, los precedentes y argumentos que más han impactado en la vida de las personas más desprotegidas de nuestro país. O sea, son cínicos, eh, cínicazos. Ahora sí nos han ayudado. ¿Cómo ven? Ahora sí están con el pueblo, los de la corte. Cuando el mismo Lainez dijo el jueves, el jueves, sí, miércoles, ya hasta se me olvidó qué día, pero en la tarde, en la noche. Porque, ay, nosotros reconocemos que no hemos estado del lado del pueblo porque nomás nos la pasamos en nuestra oficina encerraditos sentenciando. Entonces nos hemos olvidado del pueblo, sí. Y eso ya quedó demostrado que el pueblo nos cobró factura. Eso dijo Lainez, así con sus habladitos muy finitos. Pero ahí andan, miren, estos chuchos de la corte. Miren aquí, otro más. Al validar la prohibición total de matrimonio infantil, la corte protegió los derechos de la infancia, en especial de las niñas y adolescentes. Otra más. O sea, ya nos están restregando en nuestra carita que ellos son bien chambiadores a favor del pueblo, corruptos, sinvergüenzas. Ah, y luego, fíjense, la ministra, Loretta Ortiz, que, pues, todos creíamos que aguanta vara, ¿no?, que está con el pueblo, pues resulta que no, también se reveló la señora, ahora, pues, obviamente, obviamente, a ver, pregúntenle, pregúntenle a este señor Noroña, a ver si va a votar a favor de que se vayan los pluris. O pregúntenle a Rubén Moreira, a ver si van a votar a favor de que se vayan los pluris. Van a decir, no, o sea, aquí somos. Así la Loretta, pues no le conviene tampoco el plan C, pues ella está chambiando ahí en el Poder Judicial. Pero fíjense con lo que salió. Reforma al Poder Judicial. Ministra fina, la 4T, dice que en Morena no hay conciencia. Los jueces no se hacen en maceta. ¡Ah, qué importancia se dan los güeyes estos! ¡Pinches ministritos, amigos! Se sienten de la moronga azul, como dijera López Obrador, ¿no? ¡Ay, sí! Nosotros los ministros no nos damos en macetas como los pinches proletariados. A ver, ¿cuántos choferes de taxis hay? ¡Un montón! ¿Verdad? Porque los pinches proletarios se dan en macetas. ¡Nosotros no! ¡Nosotros somos finos! ¡Y no nos damos en macetas! ¡No somos bugambilias! ¡No somos yerbabuenas! ¡No somos rosalitos! ¡Somos chingoncitos! ¡Hija de su madre de verdad! ¡El cinismo! Fíjense con lo que salió. Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a quien se ha identificado como afín a la 4T, aseguró que como está planteada la reforma del Poder Judicial, es sumamente compleja. Pues debería ser paulatina. Además, explicó que ya advirtió a Morena que los jueces o magistrados no se hacen como si fueran una maceta. No se tienen conciencia de todo. ¡Ay, no son macetas las güeyes! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Como que si no hubiera un chingo de estudiados ahí, recién graduados de licenciatura, ¿no? Que acaban siendo, ellos sí, acaban siendo macetas, o acaban vendiendo macetas, como en el Poder Judicial hay una fregada mafia. A los nuevos que son hijos del proletariado no lo dejan trabajar en el Poder Judicial. Como está el Poder Judicial tan amafiado, ellos nomás se ponen. Ellos se ponen, ellos se ponen, ellos se votan. Entonces, el pueblo no entra. Es como querer entrar a la selección mexicana. Yo conozco chavos que meten mil goles en 20 minutos, pero en joda meten goles. Entonces, ¿y para qué entren a la selección mexicana? Que, por cierto, me dio gusto, porque ya no va. Adiós, Copa América. Esta selección mexicana tan chafa, ¿no? Pues, a esta selección no entra cualquier proletariado, ¿no? Igual a la Suprema Corte no entra cualquier proletariado. Por eso dice la señora Loreta, ¡Ay, ve! Nosotros no nos damos en macetas. ¡Escúchenla! No sabemos cómo va a funcionar la… Cómo va a operar la reforma. Como está planteada, pues, van a cambiar a todos los ministros, o más bien les van a pedir su renuncia. Igual que a los consejeros. O sea, es una situación que va a ser sumamente compleja. Por lo menos yo lo veo compleja de que se haga, pero eso está planteado, de un solo inicio. Ya, ¿qué decir de lo que son jueces, magistrados? Imagínense, federales, y luego también la reforma abarca a los locales. Es una situación que ayer se planteó y que, bueno, esperemos que hayamos logrado, por lo menos con jueces, magistrados, a nivel federal y local. es inviable, o sea, que tiene que ser paulatino. No se tiene conciencia de todo el… No, hablando de esto, de las cargas de trabajo. O sea, son enormes cargas de trabajo las que tienen jueces y magistrados. Y como en alguna ocasión, yo les dije a los mismos de Morena, o sea, los jueces o magistrados no se hacen, o sea, perdón por la expresión, como si fuera una maceta. No se cambian de un día para otro. Hay todo una vocaciones de vida, preparación, enseñanza, méritos, etcétera. Eso fue lo que dije ayer, o sea, se tienen que tomar en cuenta estos méritos, toda esta capacitación, sino de qué serviría la profesionalización de tantos años, de tantas personas. Llevamos 30 años en la profesionalización. Ahí está. Ahí no son macetas. ¡Ah, qué señora tan cínica, amigos! O sea, ellos, pues, ¿quiénes se creen? Está bien que estudiaron, está bien que tengan méritos, pero yo le voy más a los méritos de un médico, porque, caray, los médicos, chulada, no nos salvan a veces, nos rescatan de las garras del infierno, dijeran los sotanudos, de la muerte, de la calaverota. Esos sí tienen méritos. Pinchis juececitos madreados. ¡Ah, dice la Loreta! Es que trabajamos mucho. ¿Y luego? ¿Y los 700 mil baros que reciben al mes? Güey, Jesús, quítenlos. Ahora, ni que trabajaran tanto, amigos. Los 11 pinches ministros son unos guangolios. Los que trabajan un chingo son sus... Cada uno tiene como 15 chalanes, amigos. O sea, que los guanguillos esos nomás andan dando órdenes. Ustedes creen con esos habladitos, todos hasta huevonadas de escucharlos, amigos, para decir una frase duran como cuatro minutos, ¿eh? Una frase completa y larga. Huevones, son huevonados hasta para sentarse ahí se sientan así, miren, ahí se recargan en las dilla. ¿Eh? Así, unos holgazanes. ¡Uy, sí, cuánto trabajo! Lo hacen sus chalanes. Pero estos güeyes no quieren que el pueblo los votemos. Ellos insisten en que son los que se deben de votar entre ellos, ¿no? No el pueblo. De verdad, amigos, que... ¡Qué poca abuela! En serio. ¡Gracias!